Bueno, el señor alcalde, Beneiba Gorky Muñoz Calderón, dispuso emitir un decreto de orden público que permite ayudar a preservar y controlar y mantener el orden público en nuestra jurisdicción. Este decreto que comenzará a regir a partir de las 0 horas del 28 de abril hasta las 20 horas del mismo 28 de abril, entre las medidas más importantes las hemos expresado al ministro de Defensa, doctor Diego Molano, al mismo director nacional de la Policía, General Vargas. Entonces, desde las 0 horas comienza a aplicarse, por ejemplo, el no tránsito de volquetas con o sin carga, con trasteos, sin trasteos, la prohibición mañana 28, en lo que tiene que ver exactamente con la participación de menores de edad, tampoco el tema de máscaras capuchas dentro de este horario que hemos reseñado, y tampoco está permitido en el municipio de Neiva que se haya o se tenga porte de armas, como también la venta, transporte de pólvora, como también el porte o la venta de combustible, gasolina, o derivados en botellas de plástico o de vidrio. También hacemos un llamado a tránsito municipal para que junto con la policía cumplan y hagan cumplir estas medidas frente al tema, por ejemplo, del no parqueo en sitios céntricos a la capital del departamento de Olvila, y de otro lado, básicamente, la coordinación a hospitales, clínicas, a toda la red hospitalaria para estar alertos y que ante cualquier emergencia que se pueda presentar, pues obviamente se preste el servicio sin ningún tipo de problema. Hoy respiramos tranquilidad, hoy hay un buen ánimo. Los organismos todos de seguridad están unidos, trabajando desde lo logístico, desde lo operativo con la alcaldía de Neiva, para garantizar y para preservar la vida de todos los neivanos. Es un trabajo, digámoslo, en equipo, donde participan todas las fuerzas vivas del Estado, policía, ejército, fiscalía, la institucionalidad, y no puedo dejar de mencionar a los entes de control, llámese Ministerio Público, Defensoría, Procuraduría, de la misma manera, la misma Procuraduría y Personería de Neiva, que han estado haciendo un acompañamiento para garantizar derechos humanos, para que se respete la vida, que es muy importante.